Ya no tengo miedo de irme a dormir Ya no pierdo el tiempo llorando y pensando en ti Saco el aire en prendo un no pa' no sentir Y olvidarme de todas esas veces que me arrepentí No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor La torre en Nueva York repleta de Playboys No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor Diamantes de a montón, colección campeón Hace bastante tiempo que te vi Recuerdo, sabía que moría por qué Aún no hay motivos de tu feo partir Pero no importa porque hoy soy feliz No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor La torre en Nueva York repleta de Playboys No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor Me prendo un gallo y vuelo lejos del mundo No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor